Estuvo en faltante hasta ayer, pero ya ayer se volvió a restituir. Recibieron partidas, digamos. Ya recibimos partidas, pero nosotros lo que estamos haciendo es que estamos priorizando de vacunar a los chicos de 3, 5 y 15 meses. Los chiquitos de 11 meses la postergamos, no es que se suspendió, se postergó hasta que vengan más partidas de vacuna meningocóxica y ahí sí vamos a hacer seguramente alguna estrategia desde los vacunatorios para que todos los chiquitos de 11 meses que no se colocaron la MENVEO, se la coloquen. Por ahora estamos vacunando a los menores, que son los más vulnerables y son los que necesitan, si o si, colocarse. ¿Cómo se hace esta vacunación? ¿Se vienen con su calendario hasta acá? Sí, la idea es que los papás acudan a los centros de salud más próximos a su domicilio con la libreta para que la enfermera pueda colocar la vacuna que se colocó, la fecha o acá en el vacunatorio central. El vacunatorio central se atiende de 8 a 14 e inclusive los días sábados, de 8 a 14. Así que si no puede, el papá que trabaja o la mamá que trabaja que no puede traerlo los días de semana, tiene la posibilidad de traerlo los fines de semana al vacunatorio central que está abierto. Y tenemos tres centros de salud que están abiertos los fines de semana que son el Estándar Norte, San Cayetano y La Prida, que son centros de salud que están abiertos los días sábados de 8 a 14 y La Prida está abierto inclusive los días domingos de 8 a 14. Así que los papás que tengan la posibilidad de acercarse los días sábados, que lo hagan porque sabemos que los papás trabajan los días de semana. Entonces le estamos dando la posibilidad de que puedan cumplimentar con esa vacuna que es tan importante para los menores de dos años.